Surgió cuando estábamos haciendo el estudio, yo me tenía que hacer el tramplante en Tucumán, pero no sabía que acá hacían tramplante, así que averiguamos, averiguamos, y ahora me estoy por tramplante acá con mi hermano, él me está por donar el riñón. Pero ya hace mucho que ya llevo con esto. ¿Qué diagnóstico que tenía? Tenía quiste en un riñón, insuficiencia renal. ¿Cuánto tiempo estuviste así? No, desde que nací, tengo insuficiencia renal desde los dos años hasta ahora, y cuando cumplí 13 años empecé el diálisis. ¿No llegaba el trasplante durante estos años? No, no llegaba. Nada, no sabíamos nada de tramplante, nada, y la tuve que remar todo, todo este tiempo. Y ahora, bueno, mi hermano me está por donar el riñón, estoy bien. ¿Cómo fue ese momento que tu hermano se ofreció como donante? No, bueno, porque él dijo que quería donar el riñón, y se me ha hecho el estudio. Obviamente que mi otro hermano también estaba, que quería hacer el estudio, pero el doctor le dijo, bueno, empecemos por el más grande, y él justo a, el primero que se ha hecho el análisis, pero tenía otro hermano también estaba dispuesto a donar el riñón. ¿Nervioso? No. Después de esta operación, ¿cómo va a seguir tu vida? ¿Qué es lo que necesitas, no? Seguramente la gente que nos estás mirando en este momento va a poder ayudar. Y algo para, para mí, está muy internado, porque mi hermano también tiene hijo, y ahora va a estar internado por una semana y media, o algo así. Y como él trabaja, ahora no va a estar trabajando. Es de, no está trabajando y quiere, por lo menos que no le falte la comida a mi sobrino. No, no, no.